...y si la dedico a este hermoso cuerpo que hay aquí, a la profeisa que siempre nos ayuda, la Dios que está allá en el Dios. Tengo en los bolsillos tanta soledad, desde que te fuiste no me queda más, que un gran motor y su triste sentimiento. Lo que más le decimos tanta compusión, en cada descripción de mi corazón, cómo sentí un lado de mi sentimiento, por ti, por ti, por ti. He dejado todo sin mirar atrás, apusté la vida y me dejé ganar. Te extraño, porque vivo en mí tu recuerdo, a cada minuto el intento, te amo, es que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño, porque vivo en mí tu recuerdo, a cada minuto el intento, te amo, es que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. ¡Vamos! ¡Vamos! He perdido toda esta ley del final, y si lo piden más podrían dar. Me enseñaste el límite de la pasión Y no me enseñaste a decir adiós Y aprendí ahora que te has marchado Por ti, por ti, por ti He dejado todo sin mirar atrás Apuse la vida y me dejé ganar Te extraño Porque viva en mí tu recuerdo A cada minuto lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo Te extraño Porque viva en mí tu recuerdo Te extraño A cada minuto lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo Te extraño Te extraño, te olvido y te quiero en mí tu recuerdo Te extraño, te olvido y te quiero en mí tu recuerdo A cada minuto lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo Te extraño, te samar Gracias.